Bueno, Intendente, me imagino que ya entusiasmado con toda la gente y las celebridades que hay esta tarde aquí en el CSK. Es un momento especial con la ansiedad propia de un evento de estas características. El hecho de trabajar desde lo que es la Secretaría de Turismo, el Captur, en promoción, en inversión, en promoción, pero junto al privado de Carlos Paz, que sigue apostando a mucha calidad de servicio, infraestructura, en hotelería, en gastronomía, y tener a los elencos teatrales casi en su totalidad aquí, digo, a las claras marcas de que este es un trabajo que realizamos entre todos. Entonces, ver que Villa Carlos Paz es una ciudad que, digo yo, es la que en términos teatrales es la más importante de Latinoamérica y seguramente nuestra villa, que recibe a la gente con calidad, pero también con calidez, se convierte en el centro turístico más importante del país. Bueno, temporada 2020, 20 elencos confirmados, me imagino que también a la espera de que alguno más se sume en este último tramo. Siempre hay expectativas, yo creo que ya lo que está confirmado es de mucha calidad y eso es lo importante. Yo creo que uno cuando pasa la temporada hace ese análisis también estadístico, tal vez, en cuanto a la cantidad de visitantes que llegaron o no, pero creo que la calidad tiene mucho que ver, y la calidad tiene que ver con el servicio, con los espectáculos, pero también tiene que ver con la seguridad, con la tranquilidad, que da una ciudad, como Villa Carlos Paz, que invita a volver. Y eso es fundamental para nosotros, eso es lo que mide el éxito de una temporada. ¿Y qué sensaciones tienen? Bueno, un momento económico un poco complicado en la Argentina, ¿cómo hacen ustedes para decirle al turista, venga Carlos Paz, que le vamos a ofrecer esto? Es que Carlos Paz siempre ha tenido un empresariado que se adecua a las situaciones. Y no solamente es una adecuación en términos económicos que hace que comparativamente se pueda elegir tal vez entre otras opciones, tal vez buenas y también buenas en lugares del país, pero el empresariado sigue apostando a calidad, servicio e infraestructura. Es decir, tenés precios comparativamente muy buenos, pero también servicios de alta calidad. Así que en ese combo, al cual se le suma el ámbito de la naturaleza, no solo Villa Carlos Paz, sino la región de Punilla, invita a que cada uno de los vecinos, porque para mí son vecinos que en ese momentito de su vida, que eligieron Carlos Paz para pasar su rato 2, su tiempo de descanso, son nuestros vecinos. Así que encuentran también esa calidad humana que los va a recibir, que los va a atender bien, que les va a dar calidad de servicio y que les va a dar seguramente las ganas de volver el año que viene. Me imagino que ya tiene asientos asegurados en primera fila. A mí el teatro me encanta, si me hablan del teatro no es una casualidad. Ahora que me toca como intendente por primera vez llevar adelante institucionalmente, diría una temporada, a mí me gusta mucho el teatro, así que soy de asistir, así que todas las obras me van a tener presente, voy a disfrutar, pero por sobre todas las cosas, la seguridad de que aquellos que nos visiten van a disfrutar de una Villa Carlos Paz más linda que nunca. Muchas gracias. No, a ustedes, por favor.